hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros buenas noticias venezuela juan guaidó acaba de llegar y convocan recibirlo en la plaza bolívar en chacao el presidente encargado de venezuela estaría acompañado de funcionarios de la unión europea pasó por migraciones y se retiró rápidamente de las inmediaciones del aeropuerto acosado por colectivos leales al régimen de nicolás maduro agentes que corresponden a nicolás maduro bloquearon la autopista de caracas la guaira para impedir la llegada de guaidó a la capital de la ciudad 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 de ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Todo lo que hagamos tiene que ir encaminado hacia ese objetivo fundamental, sacar a Nicolás Maduro, porque este país quiere respirar, este país quiere oxigenarse, la gente se siente asfixiada, la gente siente que está desesperada y tiene derecho a estar desesperada. Todo el derecho del mundo, porque nunca hemos debido vivir lo que estamos viviendo los venezolanos, pero entonces tenemos que intensificar nuestra lucha, tenemos que darle con fuerza a esa lucha y eso es lo que va a permitir que nosotros podamos recuperar a Venezuela, deslastrarnos del dictador Maduro. Y ahí, indudablemente, como decía Amelia, terminaremos siempre en un proceso electoral, porque este país es un país profundamente democrático, es un país donde sus habitantes, sus ciudadanos, tenemos la democracia metida en el alma, en el corazón, en los huesos, somos demócratas. Si algo sirvió en todo este tiempo, de 58 para acá, fue quedar, que los venezolanos quedáramos todos con un profundo talante democrático, que es lo que tenemos que defender en este momento. Buenas noticias Venezuela, Juan Guaidó acaba de llegar y convocan a recibirlo en la Plaza Bolívar, en Chacao. El presidente encargado de Venezuela estaría acompañado de funcionarios de la Unión Europea, pasó por migraciones y se retiró rápidamente de las inmediaciones del aeropuerto, acosado por colectivos leales al régimen de Nicolás Maduro, agentes que corresponden a Nicolás Maduro, bloquearon la autopista de Caracas, la Guaira, para impedir la llegada de Guaidó a la capital. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llegó este martes por la tarde al país caribeño, tras concluir su gira internacional, que comenzó el 20 de enero en Colombia, y lo llevó también por Europa y Norteamérica. Su vuelo TAC 173 de la aerolínea TAC y procedente de Lisboa, arribó pocos minutos antes de las 5 pm hora local. Se encontraría acompañado de funcionarios de la Unión Europea. Al aterrizar, Juan Guaidó realizó una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter. Traigo el compromiso del mundo libre, dispuesto a ayudarnos a recuperar la democracia y la libertad. Empieza un nuevo momento que no admitirá retrocesos y que nos necesita a todos, haciendo lo que nos toca hacer. Llegó el momento, indicó. También envió un mensaje a todas las fuerzas políticas, sectores de la vía civil y todo para la familia, la familia militar. Nunca la dictadura estuvo tan sola, así que hoy más que nunca serán necesarias la unidad, la confianza y la disciplina política. Atentos a los nuevos anuncios, estamos de vuelta, reiteró Juan Guaidó. Juan Guaidó se retiró rápidamente del aeropuerto, acosado por colectivos chavistas que estaban presentes en el lugar. La mujer que lo increpó al cruzar las puertas en Dubrasca, padrón, coordinadora política de Conviasa, fuentes del entorno de Guaidó, confirmaron a AFP que el presidente encargado no resultó herido. No obstante, imágenes muestran cómo detractores lo agredieron y le arrojaron líquidos. Guaidó continuó su camino y en referencia a lo que sucedía, expresó, este es el choucito que montaron. Lo que no podemos dejar a un lado es que sí fue agredida su esposa, Fabiana Rosales. Miembros de la oposición realizan una convocatoria espontánea a la Plaza Bolívar en Chacao e indicaron que allí el presidente encargado brindará una serie de declaraciones públicas en el evento local. Sin embargo, con el objetivo de impedir su llegada, agentes del régimen de Nicolás Maduro bloquearon la autopista que conecta La Guaira con Caracas. Distintas fotos publicadas por medios en el terreno ilustraron la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas y hasta de una grúa que cruzaba el camino para bloquear el tráfico vehicular. La Asamblea Nacional levantó la sesión que tenía prevista para este martes en la Plaza de Chacao y sus integrantes se movilizaron al aeropuerto de Maiketía. Sin embargo, el Centro de Comunicación Nacional, que funciona como oficina de prensa de la presidencia, denunció que funcionarios del régimen trataron de impedir la llegada de la caravana de diputados. La cuenta de Twitter de Voluntad Popular, partido el que pertenecía a Juan Guaidó antes de dejarlo, luego de ser reelegido como titular de la Asamblea Nacional, publicó un video de la situación donde se encontraban dos agentes que llevan a un diputado a los márgenes de una calle mientras el resto de la comitiva filma la situación. Otro video muestra que agentes de las Fuerzas Armadas formaron un cordón humano sobre la ruta, ante lo cual diputados continuaron su camino a pie. Llegaron a pocos minutos después de las 4.30 pm hora local. El segundo vicepresidente del cuerpo legislativo, Carlos Berrizbeitia, ya sorteó el bloqueo y se encuentran en el aeropuerto. Ya en el aeropuerto, la diputada Adelsa Solorzano denunció que su colega de Yaliza Aray fue detenida junto a los choferes del autobús que fueron contratados. En contraste con los otros diputados, la representante del estado Carabobo no pudo bajarse de los vehículos y continuaron a pies porque fue operada del corazón minutos antes de las 7 pm. Solorzano informó a través de un mensaje que Aray le informó que había sido liberada. Otro foco de tensión tuvo lugar en las inmediaciones debido a que trabajadores de conviasa de la aerolínea usada por el régimen llevan a cabo una protesta como consecuencia de las sanciones impuestas. A ella, el 7 de febrero, por el gobierno de los Estados Unidos. En concreto, la Oficina del Control de Activos Extranjeros, OFAC, detalló una extensa lista de aeronaves que pasaron a estar sancionadas. La medida no prohíbe de que los ciudadanos venezolanos puedan viajar en cualquier otro medio que no esté dentro de las listas de la OFAC. Imágenes publicadas por los diputados muestran como los manifestantes protestan de manera vehemente, cantando también consignas en contra de Guaidó y tratan de lograr que los diputados abandonen las instalaciones. Trabajadores de conviasa aseguraron que los presentes no forman parte de la empresa, sino que se tratan de colectivos chavistas disfrazados. Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, realizó también una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter en la que llamó al público a movilizarse a Mike Tía y expresó, hermanos venezolanos, atentos a las próximas acciones, que sepa el mundo y Venezuela que está movilizada y resteada con la libertad. Es una acción. Nuestra causa es Venezuela, presidente en casa. Nuestra hija Miranda lo espera con ansias, con una sonrisa enorme y con los brazos abiertos. La embajada virtual de los Estados Unidos en Venezuela se hizo eco del mensaje y en una publicación propia expresó todos tienen derecho a regresar a casa, a ser abrazados por sus seres queridos y recibir el apoyo de sus amigos. El mundo está pendiente de Venezuela. La democracia no puede ser intimidada. Con su llegada, Juan Guaidó desafió nuevamente al régimen de Nicolás Maduro, que impuso sobre él una prohibición de salida del país. No obstante, el presidente de la Asamblea Nacional, constituyente chavista Diosdado Cabello, había anticipado en distintas ocasiones que no buscarían preverlo y aprenderlo. Nadie sabe cuándo va a terminar su paseo turístico. La verdad a nosotros no nos afecta. No va a pasar nada. Él es nada y nada no puede generar otra cosa que no sea la nada, declaró Diosdado Cabello. Más allá de ello, la Casa Blanca había realizado una advertencia al régimen al respecto. Esperamos que pueda regresar sin ser molestado y esperamos que el régimen haga el cálculo, especialmente después de este viaje, de que el apoyo a Guaidó es fuerte y que cualquier acción en su contra se convertiría en un error, expresó durante una conferencia telefónica de la que fue partícipe una reconocida cadena de noticias, el enviado especial Helios Abraham. Juan Guaidó había anticipado su retorno el lunes con un video en el que destacó los resultados de su viaje y llamó a los venezolanos a reactivar la movilización. También aseguró que los países que lo conocen como jefe de Estado legítimo están dispuestos a aumentar la presión hasta el máximo nivel que haga falta. Pero indicó un factor clave será consolidar la ruta clara para vencer a la dictadura. Para que esto ocurra, los venezolanos dentro y fuera del país debemos hacerlo sentir con fuerza, expresó. La gira de Juan Guaidó oficialmente finalizó el pasado jueves en Estados Unidos. Allí protagonizó un acto con la diáspora venezolana en Miami y a lo largo de una buena parte de la semana se reunió con altos funcionarios del gobierno del poder legislativo, incluida una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, así como de organismos internacionales como la OEA y el BID. ¡Suscríbete al canal!